y muy buenas a todos los compañeros, bienvenidos al canal de Romador Rosa bienvenidos a nuestro canal de Marvel Champions hace tiempo que no subía nada pero tenemos aquí a Jubilé Jubilé de los Marvel Champions Jubiló que vamos a hacer un Ambushing vale no he visto nada, no me he querido hacer absolutamente ningún tipo de spoiler, por cierto tenemos a nuestro ayudante, hola ayudante misterioso hola y vamos a abrirlo compañeros, a ver nuestras impresiones de Jubilé Jubilé ay Jubilé bueno que tenemos Jubilé doble, vale, uno es para el ayudante por trabajar, le molestes su sueldo toma, este mes has cobrado vale y vamos allá ya está, un boxeado, ala que hasta aquí que no, que broma piri bere vale, pues a ver el póster madre mía, no de caramanchela ahora mismo parezco de Tarrasa un saludo para los de Tarrasa vale pack de héroes júbilo a justicia a ver bueno, otro póster más para la colección como hay mil millones de ellos y vamos con la matraca vale venga va, a ver si somos capaces viene, que sí que lo he visto aquí que viene conjuntos de encuentros protagonizados por Arcade que también le echaremos un ojo de hecho, pues hacemos partida si queréis con Arcade como conjunto de encuentros modular y júbilo y a ver que villano elegimos vale tenemos primero me gusta, por favor espera que vamos a ver ah, jubilación espera que vamos a hacer doble un bossing porque tiene problemas el 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 ayudante técnico de soportes doble doble por eso yo enfundo y de hecho cuando acabe el unboxing a enfundar doble doble vale tenemos como ante el ego jubilación jubilación Lee madre de mía jubilación Lee esto parece cuando Bruce Lee se jubiló vale ha sido ha sido el centro comercial acción busca un tomazo el plan secundario del jugador de compras y ponlo un juego límite una vez por fase este sí me molaba mucho más cuando yo vivía aquí también el de manos 6 también el de vida 9 uy que floja y jubiló una intervención unos ataques dos de defensa bastante boa tronco recurso agotado jubiló genera un recurso universal pues igual no vale tenemos a lobez no que también en España le llamamos torretno aguja escarlata guepardo bueno el Wolverine de toda la vida vale los ataques de lobezno ganan penetrante ojo respuesta después de que cambies a la identidad de tu alter ego cura 3 de daño a lobezno ojo que tocha vale ni heros ni aliados pueden quitar mira a ver de compras esto es lo que iba aquí ni ores ni aliados cuesta 0 pueden quitar una amenaza de este plan acción de alter ego agota a tu superhéroe y quita una amenaza de esta carta cualquier jugador puede aplicar esta capacidad cuando se derrote esta carta el jugador que haya derrotado este plan busca una carta objeto en su mazo y pila de descartes y la pone en juego hombre no está mal no está mal porque ponemos un objeto me imagino que esto irá muy a objetos vale chaqueta de júbilo júbilo recibe más una de intervención es un objeto lo cual de compras nos viene bien respuesta de héroe después de que juegues un evento de intervención agota la chaqueta de júbilo elige un plan y quita una amenaza de ese plan por cada tipo de recurso distinto que hayas usado para pagar por cierto todos son universales es que estoy viendo así un poco de reojo y son todos universales quitas una de amenaza por cada tipo de recurso distinto que hayas usado para pagar el coste de ese evento o sea si es universal podremos poner el recurso o el recurso que queramos interesante vale tenemos las gafas de júbilo júbilo recibe más una de ataque no sé por qué se me está vale no se me estaba despixelando no sé por qué se me ha despixelado parece que se despixelaba pero bueno júbilo recibe más una de ataque y es lo mismo que el otro evento no pero que hace uno de daño por cada tipo de daño distinto que hayamos hecho vale no está mal destello cegador acción de héroe elige x enemigos siendo x la cantidad de tipos de recursos ostras aturta confunde a todos los enemigos elegidos bueno a ver muy condicional polvorilla acción de héroe ataque que inflige 4 de daño a un enemigo se ha pagado el coste de esta carta usando dos tipos de recursos distintos aturde a ese enemigo dos copias tres copias la carta de lo que viene ah bueno leche porque vayan al final casi me lías viene al final el ayudante me lía estallido de luz tres copias acción de héroe intervención quita tres de amenaza de un plan si has pagado el coste de esta carta usando dos tipos de recursos distintos confunde a un enemigo bueno no está mal granada final una copia acción de héroe ataque inflige dos de daño a un enemigo por cada tipo de recursos distintos que hayas usado para pagar estamos diciendo que por tres vamos a poder hacer diez de daño elige un enemigo inflige dos de daño o sea le podemos hacer doce de daño con esto uff que heavy vale mira y aquí tenemos recursos de de júbilo propio y estas son las cartas de júbilo que oye bastante gansas eh bastante bastante gansas o sea yo no me esperaba que júbilo estuviera tan guay seis siete ocho voy a quedar un poco colocada cinco pues ni tan mal ahora vamos a ver va a justicia joder con todos los elementos que tiene de pegar y de intervenir bueno justicia también le puede pegar bien tenemos a cámara cuatro de coste dos de intervención dos de ataque cámara sufre uno menos de daño derivado después de que el ataque a un enemigo que esté confundido vaina que estará lo mismo cuando vaya cuatro de coste dos de intervención dos de ataque cuando vaina usa un atributo básico gasto máximo de tres recursos si es gastado al menos uno vaina recibe más uno holo esto está muy tocho también mejora tres copias que guiño a ver si lo saco que guiño a los cómics la verdad es que los mazos tienen un toque con los cómics que están bastante guapo juega esta carta poniéndola bajo el control de cualquier jugador máximo no un jugador acción intervención agota el disfraz de tu agota el disfraz y tu carta de superhéroe quitados de amenaza de un plan sí bueno aquí tenemos a warlock me parece que se llamaba a este sí bueno pon ahí warlock respuesta de ataque después de que tu héroe intervenga implica cuatro de daño en enemigo siete de daño si esta intervención ha quitado la última ficha vale tenemos tres pasos por delante que estos son este no veo bien quién es porque además como tengo enfocada la cámara no puedo verlo tenemos a pícara este sí me parece a make pero no creo que sea bueno mira tenemos a gambito acción de intervención por cada tipo de recursos distinto que hayas usado para pagar el coste de esta carta elige un plan y quítale dos de amenaza generación x victoria cero cada personaje patrulla x recibe más uno de intervención mientras estés realizando una intervención básica contra este plan cuando se derrota esta carta busca un evento específico de superhéroe en sumado ostras esto es guapo bueno poder de la justicia que ya sabemos que nos da más dos a cualquier injusticia sincro juega esta carta solo si tu superhéroe te enrasco x cuando usas un atributo básico agota sincro recibes más uno tenemos tres teléfonos móviles venga por si tengo que llamar a alguien tres contadores de carga agota el teléfono móvil y quita un contador de carga y elige un jugador ese jugador realiza un ataque básico o intervención básica con un personaje que controles el personaje recibe más una intervención y más uno de ataque no está nada mal el gen x juega esta carta solo si tu superhéroe tiene el rasgo mutante máximo uno por jugador recurso agota el gen x genera un recurso universal para un evento joder ostras si bueno después de haber dicho joder digo ostras verdad que bien me ha quedado que fino soy polivalente acción de héroe ataque e intervención si has pagado el coste de este evento madre mía madre mía pero si es que están todas hechas un pedazo pinta bien el mazo no le tenía yo mucha esperanza y ostras se está dando ganas de jugar equipo júbilo y lo vendo máximo uno por mazo acción de héroe ataque confunde a un enemigo inflige cuatro de daño un enemigo que esté confundido pues compañeros pinta muy bien el mazo de júbilo vale esto lo coloco yo así y obligación castigada de esta carta la jugada al jugador que lleve a jubilatio only como coste adicional uy va que se me apaga ahí no sé si me hablo acordado esperemos que no como coste adicional para cambiar a tu identidad de héroe durante tu turno debes gastar dos recursos del mismo tipo cuando se muestra esta carta gama toda la entidad de alter ego después de que el juego es un evento de júbilo retira esta carta de la partida ostras quiere decir que hasta que no juguemos un evento no podemos quitarnos esta y no podemos jugar un evento hasta que no gastemos dos recursos como un pedazo de obligación bueno tenemos como enemigo nani vale no queremos ver aquí tampoco mucho más y ahora vamos a ver aquí pero esto sí que le voy a dar un poco más de brío vale tenemos caos mutante tres copias tenemos proteger y servir tres copias tenemos pareja insólita y tenemos al esbirro arcade para ese conjunto modular que ya estábamos diciendo pinta muy bien el mazo la verdad es que no me lo esperaba así lo cogí pues porque ya que pues estoy teniendo todo pues dije joder pues no voy a andar quedándome solo por porque me falte júbilo bueno y ahora cuando salga nightcrawler que por cierto me niego absoluta y rotundamente a llamarle rondador nocturno es nightcrawler vale porque a Felipe González no le llaman Pepe pues porque se llama Felipe porque a George Bush no le llaman Joaquín pues porque se llama George así que sin más espero que os haya gustado habrá partidita con este mazo de júbilo que está chulo está bacano niño y espero que nos vemos en el siguiente vídeo a curperur ápúr ápúr